hola esto es cani tips cómo están espero que super 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 bien en este vídeo yo les traigo una reseña de un producto que quería hacer con ustedes en youtube porque tiene varios pros y contras varios pros y contras de este producto más contras que pero yo no sé si lo volvería a comprar es de este producto de Ardell es un delineador magnético un delineador magnético que tiene imanes para pegar pestañas con imanes y a Ardell vendió con las pestañas magnéticas me las regalaron para navidad lo he venido usando desde hace mucho tiempo entonces tengo mi opinión ya de los pros y contras de este producto y se los quería mostrar en este vídeo así que sin más nada que hablar vamos con el vídeo lo saqué de su cajita porque hice la reseña hace tiempo de esto cosas es así venía con una caja negra con fucsia venía con un pincelito además y eso les voy a dejar una foto por si no se acuerdan y yo y yo tenía la curiosidad de hacer una suma visión en el canal de youtube estaba pendiente estaba pendiente estaba pendiente lo sé eso y obvia obvia se los tenía otra es así es así estas cositas este es el de elineador magnético es en el tono negro el único que hay después venían estas pestañas costaron aproximadamente $12,000 pesos y no los venden en DBS o en este es un regalo pero lo averigué el precio fue un regalo de mi de navidad y el cumpleaños así que los quería probar y también el empate venía con un pincelito que es súper 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 bacán el pincel por eso lo boté no no era tan bacán el pincel así que lo deseché y me sale más fácil usar la brocha larga yo estoy usando esta brocha pero obviamente hay que limpiarla top hablamos de las pestañas son así tiene cuatro imanes dos en los extremos y dos cerca del medio cerca del medio no se alcanza el pincel pero yo lo veo nada eso vamos a ver cómo las aplico yo por lo menos yo me sale más conveniente aplicarlas con una forma sin encrespa las pestañas porque me entorpecen las pestañas en crespas y el producto es tan tenso que se pone muy se pone muy pegote las pestañas no quedan tan bien así que eso me lo voy a adelantar vamos a abrir el producto yo he estado muy lejos en este dominado lo he usado full vez queda un poquitito creo que cada poco no no se queda en muchas aplicaciones la consistencia es esta así que vamos a ver y obviamente tenes que usarlo rápido porque no ayuda mucho la formula del producto se dice que tiene que hacer con el párpado limpio pero yo lo he probado con sombra y no pasa nada así no pasa nada no pasa nada no pasa nada por eso no uso este producto tanto porque lo pedía guardador es súper denso tenias que ir de a poco apretándolo porque tiene súper imágenes entonces es como complicado es como una pasta al principio y así de rápido vamos a poner las pestañas sí entonces tiene que hacer seco el producto y ahí está y ahí está y posicionarlo muy bien así es como me funciona a mi vamos por el otro lado si, tienen las pestañas contra producto, o sea algo en contra que tengo con el producto es si este producto es tan denso que lo tenéis que ocupar muchas veces pasa muchas veces el pincel por este producto para llegar a una cobertura que te permita pegar la pestaña con el imán no sé si me entienden y eso pues se le va a gastar el producto en menos de menos de meses porque igual si lo pudiera usar todos los días un mes ya estaría listo ya lo que favorece este producto que no tiene más que usar pegamento que igual se me vienen las pestañas un poco para mí se vienen las pestañas con las postizas igual así es que no, no, no es garante de nada de eso ehh ahhh lo, lo, lo este producto lo venden solo si las pestañas lo cuesta y cuesta 10 mil no a 90 o no a 90 no a 90 corríjame si estoy equivocada en 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 de este en en make-up donde vendan esta marca Ardell eso ehh sin más nada que hablar ehh ehh yo las dejo con este resultado o sea con estas reseñas les quería hablar un poquito sobre este producto ahhh ehh estoy muy contenta con el apoyo que he recibido de esta vuelta a youtube porque ehh siento que ya estoy en una capa ya más arriba de lo normal nada estoy muy, muy, muy feliz jeje ehh eso ehh nos vemos cuídense se me portan bien ustedes saben se me portan bien nada les dejo que estén super bien nos vemos para el próximo video ya ¡Gracias!